Introducción a la seguridad de la medicación, traído a usted por World Patients Alliance, www.worldpatientsalliance.org. ¿Toma usted medicamentos? Casi todo el mundo lo hace. Pero, ¿qué sabe usted sobre la seguridad de la medicación? Todos necesitamos medicamentos a veces, pero los medicamentos son poderosos agentes que deben utilizarse con cuidado. ¿Sabía qué? Los errores médicos son una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Aproximadamente la mitad de los daños derivados de los errores médicos se deben a equivocaciones con la medicación. En un momento dado, una de cada diez personas en el hospital está allí debido a daños por medicamentos. El uso de medicamentos ha aumentado aproximadamente un tercio en la última década. A medida que aumenta el número de medicamentos, también lo hace el riesgo de sufrir daños. No todos los daños de los medicamentos pueden evitarse. Por eso es importante tomar sólo los medicamentos que necesite, en la cantidad que necesite, y no más. ¿Qué puede hacer para tomar los medicamentos de forma segura? Sepa para qué sirve cada medicamento y durante cuánto tiempo debe tomarlo. Conozca los posibles efectos secundarios. Tenga cuidado con los medicamentos de venta libre. Pueden tener efectos secundarios graves, al igual que otros medicamentos. Tome la menor dosis que necesite. Mantenga una lista de sus medicamentos. Revise sus medicamentos regularmente con su proveedor. Todavía los necesita todos. Es seguro tomarlos todos juntos. Informe de los efectos secundarios a su prescriptor o a su Centro Nacional de Notificación de Efectos Adversos de los Medicamentos. Para saber más, visite la Organización Mundial de la Salud o visite la Alianza Mundial de Pacientes en www.worldpatientsalliance.org. ¡Suscríbete al canal!